Música Inaudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz Con tu comportamiento y tu manera de dar amor Lográs atormentarme y de paso hoy eres mi corazón Si crees que lo nuestro tiene remedio dame a saber Dar toda mi vida a cambio de nada ya me cansé Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré Que toditos los sueños que me hice contigo se pueden perder Como pretendes llamar amor a lo que me brindas Si tan solo disculpas escucho al ponerte una cita Me tomas, me dejas como si fuera tan poquito Cuando te conviene corriendo a mi vienes y no estoy dispuesto a seguir tu jueguito Que estás indispuesta también muy enferma y por eso no puedes seguir conmigo Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo a verme contigo Inaudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz Con tu comportamiento y tu manera de dar amor Lográs atormentarme y de paso hoy eres mi corazón Si crees que lo nuestro tiene remedio dame a saber Dar toda mi vida a cambio de nada ya me cansé Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré Que toditos los sueños que me hice contigo se pueden perder Como pretendes llamar amor a lo que me brindas Si tan solo disculpas escucho al ponerte una cita Me tomas me dejas como si fuera tan poquito Cuando te conviene corriendo a mi vienes y no estoy dispuesto a seguir tu jueguito Que estás indispuesta también muy enferma y por eso no puedes seguir conmigo Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo a verme contigo